¡Despierta, despierta! ¡Fue! ¡Madre, lo se llevaron todos! ¡Ay, mamacita! ¡Cobre, vamos! ¡Despierta, despierta! La mamá de ella metió un ojo, pero ella es un amor ¿Y esta porquería? No diga eso, Bubi Es un desayuno continental con alimentos balanceados Mateo, tú estás cocinando demasiado salado Y tú sabes que eso me pone la sangre a mí así Antes de irte a trabajar, me enfriega, lo trate Trapea la cocina y barre toda la casa Hoy estoy yo aburrida, que voy por del chino Mira cómo me puso esa uña a toda torcida Quítate, me quítate, me quítate, me di a ir Está bien, abusadora ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que compré una crema limpiadora que va a dejar esta casa impecable oliendo a limón Toma, ven Gracias, Patricia Te quedaron un poco chorreados los huevos, pero de dónde estás buenísimo Qué mujercita me gasto ¿Cómo? ¿Qué fue? Claro, seguro que no te gustaron porque ella no se cocinar Y que yo no sirvo para eso Como yo estoy gorda y fea, ya tú ni me quieres a mí No, mi amor, no, mira, los huevos están buenísimos ¡Mmm! ¡Qué buenos están los huevos! Pero tú no le has puesto el pico Tranquilízate, mami Oye, tú no estás ni gorda ni fea, tú lo que te preñas, y eso es normal ¿Por qué tú no te buscas una muchacha que te ayude con lo que hacer en el hogar? Pásame el jugo ¿Pero por qué tú me hablas así a mí? A ti se te olvida que yo soy tu esposa, ni tu sirvienta, ni tu mamá Pero tú me tratas mal a mí, como yo estoy gorda y fea Y tu guía, no me quieres Paciencia, paciencia Eres jugo, simplemente... Déjame, yo lo busco Ah, ¿por qué te lo vas a servir? Claro, porque yo no sirvo para eso, como yo estoy gorda y fea Tu guía, además Ay, señor, ¿por qué no me planifiqué? ¿Por qué no me planifiqué? Ah, porque te lo está bebiendo también ¡Mierda! ¿Entonces? ¿Entonces qué, agente? Digo, Castro, fue que usted me dijo que se llama Bueno, mire, el caso es que a mí me ha tocado la embarazada más intensa del continente americano Esa mujercita... No, 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 Michael, hábleme de sus compañeros Ah, bueno, aparte de Mateo está Pedro, está Antonio Broncoso, tráigame a Antonio Lourdes ¿Y para dónde tú vas con esa ropa tan temprano? Antonio, déjalo celo Tú sabes perfectamente que yo tomo clases de zumba toda la mañana Mi amor ¿Celoso o no? Entiéndeme, te estoy cuidando A ese gimnasio van muchos hombres ¿Y tú con esa ropa lo que vas a provocar? ¿A provocar qué? Tú fuiste y te diste cuenta de que nada más hay mujer en la clase Que si yo no puedo tener entrenador, que es entrenadora Supe que fuiste la semana pasada Hiciste que cancelaran al tipo de seguridad nada más porque se ve bien, por favor Perdóname, no exagere porque yo no estoy exagerando El señor de la recepción, yo no he dicho nada de él, él es varón ¿Por qué tú sabes que él es gay? ¿Que vota más pluma que un armadón? Mi amor, no me cambies de tema, que yo no estoy hablando de preferencias sexuales ¿Está bien? Espérate, Lourdes Dame un besito Mi amor Antonio Antonio, ¿qué es esto? ¿Para que queme más calorías? ¿En serio? Usted es Antonio Pérez Paulino Sí, el marido de Lourdes Ella es mi esposa Y yo no es su esposo O sea, estamos casados y muy comprometidos Ella va a ser parte del interrogatorio de Monetaria Si yo primero veo la pregunta que usted le va a hacer Pudiérase por teléfono en vez de en persona Me parece que usted es un poco saloso con su esposa Pero eso no me importa Lo que pasa es que ella es loca con un gimnasio Y los tigres me la miran mucho Esas son cosas personales Aquí estamos para hablar del gran robo Que se cometió en el banco que usted trabaja Falta uno, ¿verdad? Así es Dale, pringamosa Entra, pringamosa Dale Y que el legal No, fantástico Ese es mi caballo Esto es lo último, Pedro Voyendo carrera de caballo a esta hora Maribel Esas son las de ayer, mi amor Que yo no las oí Y las pasan a esta hora Pero no te me quilles Que si gana pringamosa Es la funda que me voy a llevar Ay, ya Termínate de cambiar Que van a ser las ocho Y usted tiene que ir para el trabajo Y acuérdate que a las cinco Es la reunión en el colegio de Pedro Julio Pero ven acá ¿Y cómo yo no había pensado en eso? ¿De qué? ¿De la reunión? A la reunión Y el otro Y el cinco Y el cinco Y el otro Ese palero puede fallar Ella no sabe nada de juego Maribel No me comprende Pero A mí no me importa tu vida personal A mí no me importa la carrera de caballo A mí no me importa el ticket de la lote Yo lo que quiero que tú me digas Si ustedes vieron algo raro Algún acontecimiento en el banco Que me lo puedan contar a mí Que yo recuerde Lo más significativo en los últimos días Es la llegada del nuevo presidente del banco Oye que presentan el nuevo presidente del banco Dicen que era vicepresidente de cuenta corporativa Seguro fue por carita que lo pusieron Y se Quieron poner Él ha cogido su pela Él fue vicepresidente administrativo de Cuentas Pero eso fue lo que yo dije Dijo Eso fue lo que yo dije No Te falo Todo ahora está Bueno Estaba En el norte En el sur Norte, sur Desde oeste Dame un broder Es verdad Tal También de la No O sea Esa es mi amiga Mi BFF Susy Por ella fue que yo entré a trabajar al banco Bueno pero por más que tú me dices No conozco a esa tal A que me llamo Susy Y mucho menos a tal Presidente nuevo ese Te llamo Él es fuerte Alto Con unas canitas Simpatico Tiene Como funcionado Pero Cualquiera que te escucha Dice que a ti Te gusta el nuevo presidente ¿Se nota? Bate en la carpeta Gracias Para mí No hay que encabezar las operaciones de un banco de tanto prestigio como el nuestro Es un reto muy importante Es un reto muy importante Es un reto muy importante Esta que no será exitosa Yo dije que el presidente era un Ayúdame Cállate Quiero agresividad conmigo Perdón que llegué tarde Lo que pasa es que hoy es martes de vegetal Yo tenía que cambiar mi serie punto Y el hombre Habló ¿Qué dijo? ¿Qué habló? Estaba hablando ahora de la forma en que Esa canita le queda en fecha No sepas que yo te pregunto No se da aquí a ti material de apoyo Y pensar que ese puesto debió ser Yo con mil años en este banco Tengo que conformarme con ser VP de finanzas Que injusticia No quiero extender Solo me reto decirles que en tiempos de crisis Hay que trabajar en doble El placer es mío Hable todo lo que usted quiera Cuidado No El presidente va hablando de disparates importantes Y que va a reducir personal sobre todo lo que llegan tarde ¿En serio? ¿Y yo qué? No mentira El tipo habló bien ¿Pero bien habla Harry? ¿Ese tipo lo ha hecho? No, no, no hay punto Yo quiero que el tipo no venga a querer poner el banco con la pata para arriba Dejen y relajen Muchas gracias Bueno, realmente con la llegada del nuevo jefe El que le gusta a Yuli La cosa como que ha cambiado en el banco El tipo vino recto, puesto para lo de él ¿Nunca nadie sospechó nada del robo? No Y un robo de noche Los robos que yo he visto son de día Los ladrones Llegan Tres o cuatro reeles Recuerden su funda Y abren gas Pero aquí el centro de atención Era la llegada del nuevo presidente del banco Por suerte que mi mujer no trabaja allá Porque es que el tipo de joven y con cuartos Son un azote así Eso a mí me estresa No, 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 no ¡Gracias! Mira eso, de que un reporte, eso seguro fue Diana la jefa de nosotros que fue con el chisme, atento con una super mamazote y encima de su vicepresidenta. Tú sabes que yo siento como que nosotros no tenemos escapatoria aquí, primero tenemos a una mujer como jefa de nosotros y encima de eso a un nuevo presidente de banco que lo que es un mediundito, un mediundito que desde que llegó aquí fue a montarnos presión, 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 porque es un tizón que no tiene, un tizón. No hombre, el nuevo presidente es una masa de pan, eso no nos va a afectar, además tú le viste la canita, que lindo, mire esa vaina, nos llegó un reporte, a ustedes también, en solidaridad con los pueblos hermanos. ¿Sabes que yo me he fijado? Que a las mujeres de aquí no les ha gustado mucho el presidente nuevo. A mí me preocupa y me mortifica porque yo sé que Lourdes cuando lo vea le va a gustar, porque ella siempre ha tenido el precedente de que nada más le gustan los hombres que son muy bonitos. Bueno, ella ha tenido decepciones. Señores, pero es insólito que este nuevo presidente de banco lo que tiene aquí son dos semanas nada más y ya no está mandando un reporte a nosotros, un reporte, ese freco, dos. El dos salió ayer en tercera y yo no lo jugué. Don Eduardo, la licenciada Diara Fernández, nuestra biblia administrativa, llamó esperando confirmación de la reunión. Sí, confírmela. Ok, bye bye. Confirmala. ¿Tú sabes que yo a veces pienso como que el presidente se cree más calán de la cuenta? Sí. ¿Él como que se cree irresistible? Sí. ¿Como que por su posición, por su poder, por su carro, por su dinero, cualquiera caería? Sí. Sí. No, me puedo calmar, Miki. Ay, es que yo no me siento bien. Y mami dijo que viene como en una hora, pero yo no puedo esperar más. No, Patricia. Tú sabes que hay un nuevo presidente en el banco y se me complica salir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo llame a Chan? Claro. ¿Seguro él llega primero como esa descendencia oriental? Ninguna descendencia oriental. Es solo como un maldito chino que lo que quiere es comerte el brócoli. Hermano, no. Como esposo mío, que eres tu deber cuidarme, pero claro, como yo estoy corrientea. Mira, ya me dañaste en la mañana. Mencionándome al tal Chan ese. Yo sé que era un novio tuyo, tú lo que quieres acomplejarme. Pues no me mencione a Chan. Chan, 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 con ese tema. Bueno, yo veré cómo salgo de aquí. Veré qué excusa meto. Michael, me mamo. Oye, nosotros pudimos escuchar que la mujer tuya como que está mala. Oye, me bien, tú tienes que tenerle paciencia, tienes que tenerle mucha paciencia. Otra cosa, no te puedes cuidar con el chequeo de ella. Eso es fundamental. Incluso yo te puedo recomendar al ginecólogo mío, que es muy bueno. O sea, no, al ginecólogo de mi esposa, quiero decir. No, 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 tú querrás decir ginecóloga, no ginecólogo. Tú no vas a dejar que un hombre cucuté a tu mujer. No, tienes que atender lo tuyo, chequea tu cartón y atiende lo del chino Chan. Nunca definieron si era novio o no de ella. No es cuestión de ser celoso. Simplemente uno tiene que estar seguro de lo de uno. Yo, por ejemplo, a Lourdes, yo la tengo que llamar en cuatro minutos y treinta y dos, treinta y uno, treinta. No, 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 menú. Te va tranquilo, mire. Cualquier cosa que tú necesites, nosotros aquí, lo que sea, nosotros te cubrimos, ¿ok? Qué bueno que te ofreciste, mira. Qué bueno que te ofreciste. Llérame su informe, por favor. Pero, coño, todo esto que te lo lleve yo, desgraciado. ¿Pues tú crees que fue fácil? Aviso el burro tuyo que te va a cargar eso. Nada más porque tú tienes que ir a atender a la mujercita tuya. Ella no puede ir al médico solo, ¿ok? Que ella es tu guía, es tu guía, ella que no puede ir. Tú tienes que zapatearte a esas mujeres, si no se te monta arriba. Tú estás muy lento con las mujeres, las mujeres que sacudísen. Mateo, Mateo. Pero bueno, desgraciado. Mateo, son dos horas nada más, Mateo. Dos. Dos, otra vez, dos, pero en la carrera tres. Pero ahora sí lo voy a jugar. ¿Qué fue? ¿Pasó algo? Antonio, dile a Michael, a Mateo, a Pedro, que conjuntamente con Diana, el señor presidente del banco los espera en su despacho en cinco minutos. A todos. Ok, Yuli. Ok. Nada, el presidente del banco que quiero ver en cinco minutos. Ok. ¡Michael! ¡Michael! Aquí va el siete. ¡Michael! ¿Qué pasó con Michael? Y vi porfis. Patricia, le estoy dando para allá, pero tú sabes la chatarra que yo ando. Es un Ford como tú que eche en Role y el mofle de onda Civi. ¡Llévame al paso! Espérate, Patricia, que me está sonando la otra línea. Dime, Mateo. Manito, no es para que te presiones, pero el nuevo presidente del banco nos mandó a buscar para una reunión en su oficina ahora mismo. No me diga una cosa así. Mateo, quédate mía y que tengo a Patricia en otra línea. Dime, Patricia. Tú me dejas pegando en la otra línea porque yo no te importo, ¿verdad? Claro. Como yo estoy gorda y fea, tú, Gía. ¡Ay! ¡Ay, ven! ¡Qué lindo vas a ir, ven! Patricia, quédate mía y que tengo a Mateo en la otra línea. Dime, Mateo. Aquí sigo, papá. Óyeme bien, no te preocupes. Si él pregunta por ti, yo le digo que a ti te dio la gana de irte y que si él es hombre que te cancele, ese que dio un... No, mentira, mentira. Es chance. Vete tranquilo para tu casa que cualquier cosa yo te curo. ¿Y qué chistazo es tuyo? Bueno, manténme informado. ¡Mami chula! Eso me llegó, oíte. Pero soy yo, Mateo. ¡Vuelve, Mateo! ¡Vame! Llega, que estoy mala. Que tú nunca has tenido un esfuerzo por mí. Yo como vicepresidente de finanzas, siempre tuve bajo mi responsabilidad al equipo de fiscalizadores. Sí, Rafael. Pero en la reestructuración que se hizo en el banco hace seis meses, quedó bajo el mando de la vicepresidencia administrativa. Bien, ¿están completos o falta alguien más? Relájate, mami. Llegó tu mici. ¡Un lloro! Ya voy, mami. ¿Y tú no te estás muriendo? Yo acabo de comerme cuatro semáforos por venir corriendo para acá. Ay, es que era el chichí que te va dando una patadita, mía. Pero yo solo quería saber cuánto tú me quieres dar. ¿Eso era? Sí. Stop. Señor, cógeme la llamada. Es paciencia que quiero, paciencia. Necesito revisar esos reportes. Ya usted y yo habíamos coordinado, señor. Y aunque yo sé que es para el martes, mi equipo me tiene que entregar ese preliminar mañana a primera hora. ¿Reporte? Pero yo no estaba enterado de eso. Reporte de las últimas operaciones del último trimestre del banco, auditadas. ¿Y para mañana, Diana, no será muy apresurado? Usted tranquilo. Confío plenamente en mi departamento de fiscalización. Aunque ellos tengan que amanecer, ellos me van a entregar ese reporte. ¿Y hay personal suficiente para eso? No. Sí. No. Sí. Señor, yo le voy a dar seguimiento. Diana, vamos a confiar en usted. Necesito esos reportes corregidos y la fecha límite es el martes. Yo... Mujer Maravilla, ya te oyeron. Perdónenme la tardanza. La reunión terminó. Sorry. ¿Con eso ni qué se te hace? Apuesto que eso era un apaviento tuyo. No, ningún apaviento. Lo que pasa es que ya estaba malísimo. Prácticamente pariéndose. Así que cuando yo llegué, el niño se devolvió. Óyeme, lo que estamos casi pariendo somos nosotros. ¿Ocurre que al hediondito del nuevo presidente del banco, que le hagamos un reporte largo? Si no, ahí viene Diana para hacer el coro. No se preocupe, señor presidente. Si ya tienen que amanecer esta noche, ellos amanecen. Negativo. Sí, sí, se pasaron, se pasaron. El galán y la lambona de Diana. Y habló ese galán del presidente. No, a mí me tiene un estrés de que Lourdes lo conozca. Yo voy a proponer que la fiesta de Navidad de este año sea sin pareja. Lo que yo no comprendo es el apuro que tiene Diana para que le entreguen el informe ese mañana. Para mí que esa mujercita está como medio falte, marido, ¿eh? Sí. Dame ahí. Sí, ya yo sé. A buscar comida. Desde que lleguen las 12, lo que quiere es hartarte para mantener esa figuraza. No, hombre, qué comida. El clásico de Puerto Rico que comienza a las dos. Y si yo no sello ese pool, me da algo malo. Sí, 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 pero no me mezcle las cosas. Ustedes me han hablado a mí de un clásico de caballo. Me mencionaron lo de su esposa que se antoja cada rato. Mencionaron un Rafael, una Diana, un Yuli. ¿Esos son los jefes de ustedes? Se lo estamos diciendo, comando. Rafael es vicepresidente de finanzas y era jefe de nosotros. Yuli es la mano derecha de Diana, lo más colaborador que hay en el banco. Hermano de nosotros. Bueno, aunque a veces se paga el chonería. Mira, que aparte de su nuestra jefa está muy buena. Como que está soltera ahora. Y según las malas lenguas, incluidas las de nosotros, ellos como cantaban. No te quiero más aquí y necesito que te me vayas de la casa ya. A ti nadie te manda a asfixiarte solo. No, tú tienes que tener otro. Desenamorarte tan rápido de mí. Solamente tiene una explicación. ¿Tú tienes otro? Sí. No, 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 no se detengan su narración, siga. No, espere ese castro. Que yo no sé qué dar un Michael ni un Mateo. Mueve la mano, que tengo hambre. Mi amor, escúchame, pero ¿para qué tú quieres ver el juego de pelotas? Allá hay 18 hombres cayendo al atrás de una pelotica. ¿Para qué? ¿Tú te atreves a decir que ese juego nada más lo pueden ver los hombres? O sea, que las mujeres no pueden mover pelotas. Nada más son los dominicanos que están jugando. No, yo creo que debemos de ver otra cosa. Ya, te voy a poner la novela. La novela, y es fácil. Ay, ñeña. Para después ver a la pareja besándose y tú quieres comparar. No, señor. ¿Tú en una computadora? Ay, Pedro, pero el mundo se va a acabar. Yo creo que sí, Maribel. Pero tú te imaginas lo que es. Yo, jugando bingo por internet. Comenzaron a gustarme la computadora. ¡Diana! ¡Diana! Ya me estoy bien. ¡Oh, Niki! Yo estoy antojada, bebé. Está muy acotadito, ¿eh? Fregate el traterío que hay en la cocina y sacate la basura. Que encuentre yo una sola cucaracha para que tú veas. Mi amor, escúchame, pero yo creo que... El hecho de que ese hombre esté de los más campantes sin camisa... Está un poco fuerte. Está sin camisa porque está en la playa. Sí, pero... Bueno, y además tiene cuadritos. Si tiene cuadritos, tiene que me mostrarlo. Tú ves, ¿te gustó? Te agarré. Para eso que tú quieres que veamos televisión juntos. Para humillarme delante de la gente. Mi amor, mondongo no. Yo no creo que tú estés en condiciones de abrocharse una paila de mondongo. Está bien. Baby. Ay, yo quiero un yaniqueque de boca chica. ¿Y él es yaniqueque? Baby, eso no. Eso muy lejos. Baby. Yo quiero un azopado. Yo voy a llamar a mí para que me lo prepare, no, que tú llegas. Eso es mina. Pero tú es importante también. Es azopado. Ay, no. Buenas noches. Muy. Vamos a dormir, por favor. Mármete. Pero sin soñar. Que cuando la gente se sueña juega. Era eso a las once. Maribel. Maribel, no me tienes directa. Que tú sabes lo que me ha gustado siempre a mí es el número. Puede que comienza con uno y termina con uno. Hasta mañana, Antonio. Ahí tiene, baby. Ahí te aprovecho. Gracias, baby. Gusto lo que quería es esta sopita de soñar. ¿Y el aguacate? ¿Cómo? Es que lo que ustedes me han dicho no tiene nada que ver con el robo. Ni con algo que nos lleve a eso. Imagínense dónde. Es que yo no sé ni qué decirle. A mi favor, ayúdame. Sopla de la respuesta. Vamos a concentrarnos la noche de hoy. ¿Qué hacían ustedes en el banco? Realmente. Como somos del departamento de fiscalizaciones, estábamos obligados a quedarnos a terminar el dichoso reporte de Diana. Yo le llego temprano con un viaje de papeles. ¿Qué se nos fue el caso? No sé para que lo trabajen esta noche. ¿Y entonces? Bueno, no sé qué más. Nosotros estamos en la oficina. Señores, vámonos. No me gusta estar tan tarde aquí. Lourdes está sola en casa. Yo tengo un vecino muy freco que me la están mirando mucho. El otro día hubo uno. ¿Tú sabes lo que él le dijo? Hola. Oye, qué freco. Sí. Múdate, que te la están acosando. No, hablando en serio. Y este tiene que irse. Tú tienes que irte a atender tu cartón, ¿oíste? Y este seguro tiene que irse a ese oficio, como todos los días. Y tú eres un freco. Tú eres muy freco. Porque eso era antes que sucedía en mi casa. Pero ya no. Porque ya en mi casa yo soy un jefe. El gran jefe. No, hombre. No me mencione ese nombre. Que así se llamaba el caballo en que yo me caí en la quinta ayer. Dice que el gran jefe. Señores, ¿pero de cuánto es su tarjeta? Ustedes se hablan disparate. Vamos a ver si agilizamos este reporte. Porque si no, no vamos a calentar con Diana. Además, no nos quedan ni tres horas aquí. ¿Tu mai? Sí, mi mai. Digo, no, mi pai. Señores, lo que pasa es que está haciendo hambre. Yo estoy loco apuntarle mantequillo en el reporte de esto y bajámelo. Vamos a ver si cenamos algo. Porque somos los únicos que estamos aquí metidos en este banco. Ay, sí. ¿Qué mamá comer? Yo sugiero que vayamos donde el chino de la esquina. Siempre tiene un especial con las carnes. La de pollo sabe a puerco porque él la fría en el mismo aceite. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ya, no. Es que no te doy. Es que tú y yo sigamos hablando. Bye. Miki. Por fin. ¿Y cuándo tú vienes, be? Ay, que yo estoy antojada. Como unas empanaditas de carne, como de ese te la dijo él. Y un heladito de pistacho con un jugo de toroja. No. Mejor de granadillo y una ensaladita cesa con varios tipos de lechurro. Ven, hombre. Eso es lo que el niño y yo necesitamos. Claro que te quiero. ¿Quién es tu Miki, eh? ¿Quién es tu Miki? Miki. ¡Oshuru! ¡Oshuru! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees que esto es un momento oportuno para tú estarte enamorando, no? ¡Oshuru! ¡Oshuru! ¿Quién es Oshuru? La mujercita mía. Le dice Oshuru. Soy mucho de Miki. Y yo le dice Oshuru para mi mamá. Y yo a la familia le digo no. ¡Yale! Yale. ¡Yale! Yale, para ustedes! ¡Bien! ¡Qué me. Miki. Vamos a un charabot. Trap. Yo no tiene que ser familia de Nury o de Alice. Peñuel. Nosotros somos. De la renta. Y... ¡Miki! ¡Filla coñar! Eso suha poca acá y ocuka. Eso es la 6. Sí. Sí, pero eso de la cámara de seguridad? La bóveda, el ducto de aire ¿Cómo ustedes lo sabían? Antes de que usted llegara al banco, Gutiérrez en seguridad Ya no había... Mejor de... Se iba a... Se mafiaron Espérese, espérese Sí 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 Dime, Patricia Bien, es suficiente por hoy Si necesitamos algo más, le vamos a contactar Pero esto está muy raro Un robo De noche en un banco Eso no es usual Bueno, se lo agradezco Porque hoy me toca bañar a Altagracia, peinarla Y al final un talegar en los pies Porque ella sufre de calambre Sí, 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 ya Cállese y retírese Ay, Gracia Es que Lourdes está solo en casa Y hay uno tigre por allá que me la está mirando medio raro No es que yo sea celoso Pero ya no hable tanto y váyase Usted nunca ha sellado un tiquecito de aloto O un pulcito de caballo Usted no sabe lo que se está perdiendo A lo mejor algún día Pero algún día se cumplirán los nueve meses de Patricia Porque un antojo cada treinta segundos está fuerte, ¿eh? Bueno, nos seguimos viendo el comando Yo siempre supe que con esto íbamos de robo Ay, mi madre Todavía no hemos terminado los reportes del banco Aquí está tu jugo de agua ¿Qué es esto, Mateo? ¿Qué sabes tú de este robo? Ah, pero esto fue anoche Ven acá ¿Y ustedes no estaban allá anoche? Yo te puedo explicar, hoy Eso es lo que quiero Que tú me expliques Tú en el banco En el mismo momento del robo Dime, niño Si tú me dejaras hablar Yo te dijera O sea que tú estás diciendo Que yo no te dejo hablar No, no Tú estás insinuando Que yo no te dejo hablar Que soy una habladora Porque ahora para yo hablar en mi casa Y mover mi lengua en mi propia casa Tengo que pedirle permiso Al ladrón de banco Explícame lo del robo Ay, gordo Cuéntame ¿Qué van a hacer en el banco? Porque mira Esos ladrones no estaban jugando ¿Jugando? ¿Quién estaba jugando? ¿Con qué? Ya de el relajo Con lo del juego Y dime Cuéntame del banco Ay, gordo Cuéntame ¿Cómo te lo digo? Me la voy a jugar Te lo voy a decir Ay, Lourdes Este marzo está cada vez peor Y yo de verdad Necesito una muchacha Que me ayude en la casa Así que si tú sabes de alguien Y de un sereno Porque en la organización Están azotando a los ladrones Bueno, tampoco te lleves de eso Porque hay ladrones en todas partes Bueno, pero yo me encontré anoche Antonio, muy raro ¿Por qué? Bueno, pero después me desperté Y vi lo del robo del banco ¿Qué robo? ¿Quién robó? ¿El robo? A mí que no me dijo nada Ay, con razón Ese pajarito estaba raro anoche Pero yo pensé que como estoy gorda y fea ¿Qué era por eso? Ay, Patricia Deja eso, por favor ¿Y cómo lo dejo? ¿Tú es tu guía, preñá? Oye, hubo un robo del banco Pero que la coincidencia más grande del mundo Que en el mismo momento del robo Allá estaban Michael, Antonio, Pedro y Mateo Ay, mi hija Si la policía no se encuentra Los acusa Los interroga Ay, mi hijo ¿Tu papá va a coger cárcel seguro? No, porque Antonio lo que me dice que pasó fue... No vuelvo a hacer lo mismo, ¿eh? Tú sabes que tú no has llamado a este teléfono Y este teléfono no ha sonado Lo mismo de siempre El trabajo, el trabajo Es muy temprano en la mañana Para tú mencionarme eso, por Dios Me estoy quillando, ¿eh? Pero ojalá yo con que Mickey me será Aunque sea un chin Claro, él se quilló un poco con lo de Chan Pero no lo suficiente Pero como yo estoy gora y tan fea Dime, ¿quién me va a hacer a mí? Es que unos celitos son chulos Porque no se siente como que a uno le gusta Tú sabes Pero lo de Antonio Esos son celos a nivel... Es un celo, los... Es un esperante ya No, mejor A mí me guste, ma Dime qué fue lo que pasó con el robo Es que no pude ser, señores Nosotros somos pendidos Y yo como una mujer preñada Con una barriga de catorce guilaces Ay, Dios mío Me suspendieron ¡Alta gracia me va a matar! Me partieron a mí también Es que esto no puede ser Hoy que le digo yo a Maribel Una mujer que no le gusta que yo juegue Y ahora suspendido Bueno Me contaré a jugar un loto pool Lo que podemos hacer Y donde la única persona Que nos puede responder Está en un proceso de investigación Sí, sí Pero licenciada Fernández Nosotros somos Cu... 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 Trao Pero no somos capaces De ensuciarnos la mano con un trapito de peso ¿Usted le llama trapo a 150 millones? ¡Cuaño! ¿150 millones de... ¡Por el diablo que se le metió a esta gente? ¡Que se robaron todos sus cuartos! ¡Pero más te oye esa boca delante de la licenciada! ¡Pero de gracia usted no oíste! ¡Se robaron 150 millones de pesos! ¡Pero de las millones! ¿Qué estamos hablando? ¡No, verdújate! ¡Pasaste medio a medio! ¡Eh! ¡Ah, eh! Ay, perdón Perdón, licenciada Lo que pasa es que es una cantidad de sobritantes ¿Nosotros de dónde vamos a sacar eso? Usted debiera jugársela por nosotros ¿Jugar? ¿Quién va a jugar? ¿A dónde? Llévenme Bueno, bueno, bueno Coincidencia o no La cuestión es que ustedes estaban aquí anoche Mientras estaba llevando a cabo el robo Es un robo de noche Lo que lo hace menos común Así que lo lamento muchísimo por ustedes Quédense localizables Por si los tienen que volver a llamar Lo lamento, chicos Pero son medidas que hay que respetar ¡Oh, Dios mío! ¡Yo vuelvo a huerto! ¡Manito! ¡Manito! ¿Qué no podemos inventar? Ya está bueno Yo sé que la situación es muy fuerte para nosotros cuatro Pero lo que tenemos que hacer Es no mostrar nuestras mortificaciones No hablar de trabajo con nadie Nadie puede saber que nosotros nos suspendieron ¡Nosotros somos hombres! Estos dos trapos de peso no dan para nada Yo voy a tener que ir al banco a hablar con los jefes tuyos Porque ellos ni te ascienden Ni te aumentan de sueldo Claro Que ellos te tratan a ti como que tú eres un estúpido Yo no sé cómo se dieron cuenta Pero como quiera hay que aumentarte Vicky ¿Cuál banco? Digo, nada, mami Ve, pues cuando tú cobre Me da un dinerito para comprar unas cosas que le hacen falta al niño Sí, sí, cómpralo todo Cómpralo todo ¿Tienes una listica? Sí, a la lista Ay, déjame a buscar la libreta ¿Lista? Ay, Dios mío Y aquí es que yo te pusiera dinero Ese muchacho va a tener 18 años Qué bonito, ¿eh? Uno de prestanza y tener que salir de su casa Fuera para el trabajo Este taquillado Le volviamos la verdad a las mujeres Nos puñimos todos Pero tranquilo Tú duerme tu mañana entera Señores A mí los nervios me están comiendo Óigame, yo sorprendí a Alta Gracia Praticando el tiro al blanco con una foto mía No, 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 no sé algo, por Dios Señores, vámonos para la casa Yo estoy desaprovechando esta oportunidad Yo pudiera estar vigilando a Lourdes Yo suspendido del trabajo La mujer mía con una antojadera a cada rato Cualquiera se vuelve loco Se encuera y le he dado vuelta al parque Independencia Tenemos que conseguir un contacto dentro del banco Averiguar qué es lo que está pasando ahí adentro Porque si seguimos así La angustia nos va a matar Bueno, a mí para que me mate Alta Gracia Mejor que me mate la angustia Tienes razón ¿En qué? ¿Que me mate Alta Gracia o que me mate la angustia? No, Pedro Ya yo sé con quién tenemos que hablar Que yo los ayude ¿Y ustedes me ven cara a mí de qué? De detectivo De espija De infiltrado ¿Eh? No Alpá Mira, mira Lo que sucede es que no sabemos Lo que nos va a pasar a nosotros ahí Pero estamos suspendidos Y no es verdad Que nosotros queremos que nos compliquen De un robo que nosotros no hemos cometido Señores, yo no sé ustedes Pero yo siento como que estamos en problemas ¿Qué pasa? Jolie, mire Usted me dio culpable Porque usted fue quien llevó los papeles Para el reporte de Diana Y mientras tanto Lourdes en casa sola Un vecino pudiendo montarme la emuela Y yo trabajando Oye, qué vaina Antonio No le hable así Jolie, es bueno Yo sabía Que si usted iba a tener problemas algún día en el banco Iba a acudir a mí Jolie Oye, monstruos Ayúdame a mí A mí solo A mí no importa que a ellos Se los lleve el diablo Pero tú sabes que yo soy el único del grupo Que siempre está en riesgo Oye, mi Jolie La mujer mía siempre ha soñado con matarme Va, se va a jalear No, no, es verdad ¿En serio? Sí Dino, es la primera vez No, repetí dos veces Bueno Déjame ver que yo puedo investigar Si yo tengo alguna novedad Yo le dejo saber ¿Sí? Bye, bye Ey, no, papi No, yo no voy a ese vuelo, ¿no? No sé, pero sí Olivia y Gutiérrez Ah Quiero que me cuenten Todo, todo de la noche del robo Pero la versión larga Sin edición Sin comerciales Y sin promo Todo Bueno, la policía sigue investigando Sí, pero eso yo lo sé Yo lo que quiero es que me den detalles Yo lo sé Como que habían empleados aquí esa noche ¿Y quiénes eran? Bueno Aparte de los cuatro muchachos de fiscalización Habían dos personas más Esto aquí huele mal Mire Si aquí algo huele mal Revísese usted Porque yo soy una persona muy higiénica Yo me baño más de tres veces al día Me pongo crema Y me gusto baby oil ¿Ok? Me refiero Que suspendieron a los muchachos de fiscalización Y a las otras dos personas que estaban aquí también ¿No? Bueno, mira Es cierto Aquí hay cosas como que no cuadran Pero no te lleves mucho de Gutiérrez Que después yo te cuento, Julio Y viste Vamos Había más personas aquí ¿Y quiénes eran? Sí Yo estuve aquí la noche del robo ¿What? El estúpido de Rafael volvió con su necedad Él no entiende que yo no quiero nada con él Y cuando escuché que esas alarmas se dispararon Yo me iba a volver loca A propósito Yo no encuentro mi celular desde entonces Voy a tener que comprar uno nuevo ¿Y por qué tú no me llamaste? O sea, cuando te lo pregunto Tú no me lo ibas a decir, ¿eh? Pero decir qué Yo tenía mucho trabajo pendiente Yo nunca me imaginé que esto le iba a pasar al banco Ay, don Rafael ¿Y qué va a pasar con mi amiguito de fiscalización? Porque yo estaba aquí al igual que usted esa noche Y a ellos sí lo suspendieron La soga corta por lo más fino Ni Rafael ni yo ¿Ibamos o vamos a pagar por eso? A ese muchacho se lo llevó el pájaro malo Que no soy yo Porque yo no soy malo Si ese muchacho resulta ser cómplice Van a tener que responder al banco Y me imagino que será con cárcel Bueno, al menos eso fue lo que me dijo el presidente del banco Ay, Rafael ¿Qué va a pasar con ese muchacho ahora? ¿Cómplice nosotros? ¿Pero es de quién? ¿Nosotros no somos ladrones? Cálense No, pero espérate, Yuli Tú me estás diciendo que Diana y Rafael Estaban en el banco la misma noche de robo Y nosotros somos los sorprendidos Cálmense No, jodí Cálmense Cálmense Eso es lo único que tú dices, maldito pájaro ¿Cómo tú quieres que nos calmemos? Si nos están acusando de robarnos 150 millones de pesos Y lo único que a ti se te ocurre Cálmense, cálmense Es que tú eres loco, maldito pájaro Espérate, espérate, Mateo ¿Y esa boca? ¿Y esa boca? ¿Es tu chumlaza, muchacho? ¿Te va a dejar tu cámarle por ese maldito pájaro? Dime, niño Ahí se me zafó Bueno, señora Mi instinto de detective me dicen Que Diana no solamente estaba en el banco la noche del robo Sino que estaba muy cerca del robo Ustedes ven este celular En este celular Lo encontré esa noche Aquí hay unos mensajes O sea, SMS O sea, SMS Dirigido a un tal ACE Ahora que lo estoy analizando a profundidad Y con detenimiento He llegado a la humilde conclusión De que no sé quién es ACE S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A-S-T-A Siempre he querido que Altagracia me mate. Siempre. Bueno, Diana era o es jefe de nosotros. Yo me di cuenta de eso. Fue puyando este celular, cucuteando. Fue que vi los mensajes. ¿Mensajes? ¿De qué tipo? ¿Riflex? ¿Erótico? De vagabundería. Yo siempre sospeché que la Diana esa era medio enfermita. Relájate. En este celular encontré unos mensajes dirigidos a la o al ACE. Que dicen... Hoy es el gran día. Hoy es un día muy especial. Espero más información en la reunión de TACA. Bueno, la risa se la puse yo. Pasa el celular. Pasa. Oiganme bien. Diana sigue siendo subjefa. ¿Ustedes piensan en una puñalada trapera? Oigan bien mi consejo. Esto es lo que ustedes deben hacer. No sé. Empezar a dudar de alguien. Rafael. Puede ser Rafael. Aunque sería fuerte levantarle calumnia a ese bombón. 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 ¿Qué bombón qué? Que yo soy un bombón. Ya lo sé. No me acaso, mami, soy yo que estoy sonando. Y puede ser Diana. Pero lo duro. Porque es mi compañera de trabajo. Y además de mi compañera de trabajo, es mi best friend forever. La verdad es que como investigador privado, es un caballo. Un caballo. Pedro, pero no estaré jugando caballo. Qué tonta. Julie tiene razón. A lo mejor Diana y Rafael son inocentes. Pero a lo mejor no. A lo mejor Rafael es un ladronazo. Y Diana es una ladronaza. ¿Qué? ¿Una ladronaza? Tú. ¿Eh? Digo, nadie, mami. Descansa, nadie, nadie. Descansa. Arrojó mi niña. Arrojó mi amor. Que robó del banco. No lo pagó yo. No, hombre, Maribel. Calculando una cuestión que nos dijo Julie. Solo calculando. ¡Jablador! ¡Ay, vaya, ya! Mira la ladrona, ¿dónde va? Pedro, Pedrito, manito. Mira, no es por alabarte, pero yo siento que con el peso tuyo a este carro le va a salir una hernia. No, pero ya él está más rebajadito. De los cabellos, de pelas, de desgraciado. Deja que relajo, ¿eh? Señor, pero yo te invento, de que cayéndole atrás a Diana. Aunque yo me siento como en su familia, yo siento que estoy saliendo a mi mujer. Bueno, el caso es que no tenemos caso y nadie nos está haciendo caso. Y si la pegamos con Diana, la pegamos. ¿Y si fracasamos? Fracasamos. Señora, le estamos cayendo atrás a una tipa que a lo mejor no tiene nada que ver con el robo. Yo no estoy de acuerdo. ¡Oh, my God! Nosotros, los detectives profesionales, sí tenemos que escuchar sandeces de estos novatos. Listen to me, please. Yo pregunto, ¿era o no era Diana nuestra jefa hasta hace unos días? Y tenía una relación con quien también era nuestro jefe, o sea, Rafael. ¿Sí o no? Sí. ¿Estaba o no estaba Diana la noche del robo en el banco? Estaba. ¿Tenía o no tenía mensajes extraños en su celular? ¿Ya? Entonces, ella, igual que nosotros, es cómplice en primer grado sobre hechos ilícitos y bienes fiscales y cuasi fiscales. Mateo. Ay, deme algo dulce que yo me marie. Ay, Dios mío. Michael, maneja tú que ya él no puede. Tiene dos gigas de cerebro y lo llenó. Sí, mi amor. No salgo de la reunión, te llevo todos los datos. Tienen coordenadas investigativas. Yo creo que este plan no puede fallar. Pero bueno, señores, ¿y qué es lo que pasa? ¿Ya trae esa movilera de chinga que ustedes tienen? No, lo cómodo que voy. ¿Tú no ves que nada me es el mundo que tengo encima? Lo que yo le digo a ustedes es que, por favor, ahí no me hagan desordes, que tengo uno vestido recién planchado de la lavandería. Son de alta gracia. Y si ustedes lo arrugan, a mí es que ya me va a matar. Un investigador no se hace. Señores, estoy descuidando lo mío, porque está jugando a detectives. Yo tengo rato que no se delurde. ¿Rato? ¿Oh, sí? Y además en la última hora tú le has llamado a un c***. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora le estoy dando más su espacio. ¿Y a mí? Siete. No te lo siento siempre, dije. Bueno, perdón, salidón, salidón. Y los culpables van a caer. Y los culpables van a caer. Mírala y dónde ves a Bárbara. Óyeme, no hace la vuelta la tarde entera atrás de ella. Y mira dónde viene a parar. A un salón de té. Yo se lo dije a ustedes que todo el caerle hasta una mujer no tiene sentido. ¿Qué ustedes pretenden? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya cómo vamos a entrar con esta facha a un salón de té? Precisamente. Esa era la reunión de damas que decía el mensaje en el celular de Diana. Esperen más información en la reunión de damas. Vete, suelta la risa de nuevo. Tenemos que entrar ahí. ¿Tu madre que va a entrar? Señora, háganme caso. Entraremos ahí y seremos irreconocibles. Diana, esto está bello. No me puedo quedar mucho tiempo aquí, tú sabes que me están esperando. Lo sé, vamos a hablar. Permiso. ¿Y esas chicas quiénes son? Diablo, pero esto de ser mujer es una p... Y dímelo a mí. Por lo pronto a mí este vestido no me sienta nada. Ay, perdónenme. Es que desde que nos vestimos de mujer, yo me siento así como... Tan sensible, tan vulnerado. Sí. Esta idea de ponernos los vestidos de Altagracia no está bien. Esta mujer a mí me va a matar. Oh, Dios mío, ¿cómo me haré yo ahora con dos mujeres en mi vida? La fuerza de esta misión. Este vestido de Altagracia me están matando. Yo me puse a estar loco con la lepa, entré en personaje. ¿Aquí no hay Yuli? ¿Oye, qué boca hay Yuli aquí? ¡Yuli! Vamos. Hola, chicas. ¿Qué gusto de hacer aquí? ¿Cómo que qué? Esto es una reunión de damas. ¿Y tú, qué haces aquí? Bueno, tú estás piquerita, sí. Hola, señorita. Hola, señora. ¡Mucho día, hola! ¿Cómo sabe mi nombre? Ay, quién no la conoce. Usted es famosa. Y tenemos sus discos y hemos ido a sus conciertos. Sáqueme de telío. Mis canciones. Muy extraño todo. Mucho gusto. Permiso. ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegaron? ¿Para qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Eh? Estos vagos que no tienen nada que hacer. Decidieron caerle atrás a Diana porque en su celular hay unos mensajes que hablan de una reunión de damas. ¡Secreto detective! ¡Secreto, detective! ¡Secreto, entre detective! Está bueno que me pases por andar con novatos. Sí, señores, no. Se van a buscar un problema. Yo se lo dije. Se están metiendo donde no deben. Diana se puede enterar, señores. Por favor, no me hagan eso. Tú sí estás bella. Aguanta como un hombre. Aguanta como una mujer, como lo que quieras, pero aguanta. A nosotros nadie nos saca de la cabeza. Diana y Rafael tienen que ver con el roto. Señores, óiganme bien. No se lo vuelvo a decir. Se están metiendo en candela. Yo me estoy desesperado. Me voy. Pero dime una cosa. No podemos perderle el rastro a Diana porque seguro que ella nos va a llevar a nuestro objetivo. Pero me comporté como toda una dama detectiva. Propongo algo. Quitar no lo disfrace, ¿verdad? No. Seguir a Diana después de... Porque yo estoy seguro que... Que ella nos va a llevar donde nosotros queremos. Bueno, mientras tanto, nos ha traído a una tarde de té. Me loco, qué alegría. No quepo de le... Me loco, 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 me loco. Buenas noches. ¿Tío, qué? ¿Esto no está rompiendo el vestido? ¿Está así? ¿Qué? ¿Qué? Si alguien quiera decir algunas palabras o exponer sus propias experiencias, este es el momento. Adelante, señora. ¿Yo? Sí, usted misma, señora. Venga. ¡Ven, María! ¡María delgado! ¡Vete, María delgado! ¡Vete! ¡Vete, concierto! Buenas noches, porque esta noche, porque esto iba a ser de tarde, pero ahora se convirtió en noche de té. Y saben ustedes, ¿por qué esta es una noche de té? Porque es té lo que se está bebiendo aquí. té, 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 té. Allá, allá en el horizonte, veo un futuro promisorio si lo enfrentamos con valentía en el corano. Vayan, 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 vayan. ¡Cáiganle arriba! ¡Vá, la vida! ¡Cáiganle arriba! ¡Vá, la bestia! ¡Una sonrisa vale más que todo! ¡Se va! ¡Se está yendo! ¡Se me está yendo la voz! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Señora, esto es un disparate. Llévenme a mi carro, yo quiero ir donde Lourdes. Jamás, Diana salió muy rara de esa actividad Y nadie sale así de una renom de té Tenemos que seguirla ¿Y qué le parece si la perseguimos vestido de hombre? Porque esta ropa de mujer es muy incómoda Además estas pestañas y estas pelucas son una maldita tortura Todo el que se siente incómodo con cosas de mujeres es que es pájaro en el fondo ¡Cosa el guía! Sí, oye, me vienen siguiendo, ¿ok? Sí, estoy llegando Lo tengo todo conmigo El lío es, señores, que ella saludó a muchas mujeres Pero yo no me di cuenta cuál fue la que le dio la dichosa información Pero, Dios mío, esta mujer va muy rápido ¿Se habrá dado cuenta? Claro, yo también me di cuenta Que va muy rápido, ¿verdad? No, que tú no te has disfrazado de mujer, no Que tú manejas como mujer Ay, Diosita que la estamos persiguiendo No entiendo el chico No entiendo el chico ¡Vamos! Espérate, espérate Vi la gispeta de Diana Mírala ahí Tú ves, esa es la gispeta de Diana Y si está ahí la gispeta de Diana, adivinen de quién es esa casa El diablo Digo, muchas gracias, me está llamando Señores, yo soy un hombre que se la juega a todas Ustedes lo saben Pero a mí nunca me ha gustado forzar ni la jugada Ni la suerte Vamos a dejar el jueguito este de los detectives Para mañana Llévense de mí Aló No No, señor Yo no soy un ladrón Yo no me he robado nada Si usted quiere, chequeme la computadora Coge ahí Me voy a trabajar ya Son el sábado, pero tranquilo Se te olvidan los días, tanto trabajar ¿En serio? ¿Voy el sábado? Sí, yo voy a abrir la puerta Ah, pero mira a mi Arturita Durmiendo, porque le vingué y esto es punta cana Levántate de ahí, que aunque hoy es sábado Aquí hay que pegar una manguera y desollinar los rincones Levántate Saludos Michael José Dominguez vive aquí Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué lo buscan? ¿Qué hizo? Ay, no es sospechoso, no lo mate Que yo estoy embarazada de este nuestro primer hijo Yo sé que él piensa que yo estoy gorda y fea Pero es que yo lo quiero tanto Aló Hola, Lourdes Pedro me llegó con varias hebras de cabello Anoche en la ropa Él me engaña Yo lo sé Pero no me diga una cosa así, hombre Yo tengo cuatro años de casada con Antonio Y yo nunca había sospechado de él, pero Anoche él como que no me hizo mucho foro, ¿no? Cuidado, si andaban juntos Él me jura que no, que sos de la hebra de cabello Él no entiende eso Pero mira, ahora que yo comprendo que lo del vicio del juego Es para tener a la otra Mejor llame a Muerta Gracia, que ya tiene que saber algo Michael, necesito hacerle algunas preguntas sobre el robo del banco Y unas cuantas cosas que han pasado después de eso Mi amor, vete a la habitación en lo que yo hablo con el señor Vale Tranquila, no va a pasar nada Ayúdo Ay, dígame por amor de Dios que agarraron a los lazos de Rune Se dio cuenta que no fuimos nosotros Y hable bajito que la mujer mía no debe enterarse de nada ¿Enterarse de qué exactamente? De que ustedes están suspendidos todos en el banco ¿Eh? O que son cómplices del robo Pero mira, gente, capitán mayor, señor Nervioso, ¿eh? No, lo que pasa es que no me sé su rango El caso es que mi esposa no sabe que nos suspendieron Mucho menos que nos están investigando ¿Y qué ha de cierto que ustedes persiguieron a Diana Fernández? ¿Sabrá Dios buscando qué? ¿Nosotros? Ay, bromamos ¿Y cómo este tipo se enteró? Bueno, mire, es mejor que usted pase Y así hablamos con un poquito más de detenimiento Michael, dígame la verdad ahora Dígame la verdad ahora que después peor, ¿eh? Déjame eso a mí Mateo, párate de ahí ¿Dónde estaban anoche? Dime que no cojo corte Y ahí llegó Pedro con cabello de mujer hasta en la pestaña Dime Pero por favor, nadie tiene respuesta para tantas preguntas Dime No me gague No me gague Y canta hacerlo Vargas Pero por favor Tomé de esos golpes que me haces daño ¿Para dónde estaban? Dime ¿De dónde salieron? ¿Para dónde cogieron? Porque ustedes para acá no vinieron O sea, ¿qué verdad que ustedes cogieron para otro sitio? Considérame Es demasiado Comprano y yo no he puesto el arroz ¿O es que no se piensa comer en esta casa? Dime Yo voy a investigar Y si te encuentro una cosita así Ve buscando el yeso que yo pongo la fractura Yo voy para la picarilla Esto es muy fuerte para un solo hombre La remodelación del banco Donde se incluyó el ducto Y el sistema de aire acondicionado Fue hace 18 meses ¿Cuándo fue que usted entró al banco? Un año y cuatro meses Un mes y 14 días más que Pedro Dos meses más que Antonio Y tres meses más que Mateo O este tipo es más duro que Jim Bond O el más chimoso del país Usted como que está bien enteradito Yo te visito un brujo La pregunta la hago yo, Michael Perdón Manténgase localizable Sin perseguir a nadie Sí, señor Mire, Michael Sí, señor Déjeme esos aires de detectives que tú tienes Sí, señor Que para eso estamos nosotros Sí, señor Saludos ¿Tú vas a caer preso? Sí, señor ¿Cómo? Digo, no, señor Bueno, no se habló de eso Oye, mi bien Tú no puedes caer preso Porque tú no me puedes Al sola con mi bebé, ¿oíste? Sí, lo que pasa es Es Pedro Dime, Pedro Y ahora la mujer mía Creo que yo iba a estar engañando Pedro, ya te ha dicho eso Como veinte veces Lo que tenemos que hacer Está tranquilo Deja los juegos Deja la loto Deja los caballos Aunque sea por un tiempo Señores, cambiándole el tema La falta de dinero Una mujer preñada Y un detectivo fuñendo la paciencia Oye, es una vaina Hoy el tipo se me aparece en mi casa Justamente después que nosotros estábamos siguiendo a Diana ¿Qué te parece? ¿Eso no está raro? Está raro eso ¿Tú crees que entre ellos dos haya algo? Porque a mí no me da que ella sea Un Boeing 747 Ya, pero cómo se me ocurre a mí Quitarme esa peluca A lo loco Ya, porque a mí Sí, sí Bueno, pero es una cosa ¿Y si le preguntamos al pajarraco? ¡Estúpido! ¿Ustedes están persiguiendo A la que nada tiene que ver? A Diana ¿Y cómo tú lo sabes? No sean tontos Mi instinto no falla Además, yo trabajo directamente con ella Yo sé lo que se mueve Cómo se mueve ¿Y a qué hora se mueve? Hablando de cómo se mueve ¿Y Mateo? Ah, no, me dijo que estaba cansado Pero que si pasaba algo que lo llamáramos ¿A dónde tú crees que va? ¿Qué? Es una movidita que tú tienes por ahí Mira Me la va sorprendiendo Que acá hay demasiado oficio que hacer Hay que fregar, hay que atrapiar Hay que lavar ese baño Y cepillar esa pared Así que te me quites esa ropa Diez pretadito que tienes Y se faja su oficio Este cuerpo es patropecario Para ver el salón No, ya él no le está cogiendo presión a la mujer de él ¿Cómo no? Bueno, mira De verdad yo esperaría que se aclaren las investigaciones Pero Yo acabo de confirmar algo muy, muy importante A ti ese lambito patrán te queda tan bien ¿Tú crees, Julio? Esa crema me favorece, ¿verdad? Focate Focate Mis, ustedes no tienen que dar de su cruzado Yo empezaré investigando a... Rafael Mi amor Amor Mi amortiguador Trata de moverte menos, ¿eh? Vamos a seguir en otra cosa Enfocado todo el tiempo Espérate Me están llamando ¿Quién será ahora? Aló ¿Me estás engañando? No, mi amor No pasa nada Tienes a otro, ¿verdad? Es que hay problema con eso del robo del banco Ya te lo dije Es que de un momento a otro Las cosas no pueden terminarse así por así No estoy terminando nada Lo que pasa es que tengo problemas Y tú solamente llamas para hacerme la misma pregunta Ah, ok Ya entendí Eso significa que te cansaste de mí ¿Bien? Adiós, Diana Bye, Patricia Bye Damos un dragodobu ¿Qué pasa? No puede ser de mentira Lo que es cierto No puede ser verdad Lo que es mentira ¿Cuál es tu un bloqueo vino aquí para beber? Precisamente Aquí es que tenemos que enfrentarlo Porque El dragodobu Va a ser que nosotros le digamos No, 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 señor No, señor Yo no tengo el bueno que tengo bregando con borracho ¿Está bien que el borracho se me... La verdad Suena que siempre esté borracho Para poderlo hablar ya con esa lengua parquea ¿Qué vamos a hablar con él? De nada para abajo ¿Y ahora qué tenemos que ir? ¿Es miedo que te detienen? ¿Eh? Pues yo no Porque yo tengo valor para lo que sea Esta gracia me está llamando Ella me va a dar Ayúd Esta mujer no me va a coger la llamada Qué dura asfixiacia de alguien que no te quiere ¿Aló? ¿Aló? Mami Mateo Yo te estoy llamando desde temprano No, mami Yo no te estoy ocultando nada Lo que pasa es que Yo estaba en el baño Entonces Porque comí algo que me cayó mal Y ahora estoy en nofros Esa vocecita de hablador que tú tienes No te ayuda mucho Así es que coge para tu casa Que compre una cortina nueva Y quiero que me la instale Sal del banco Para no tener que abocarte con un mate ¿Qué me parece? ¿Está bien, Diana? Si lo que tú quieres Es soltarme en banda ¿Está bien? Señores Puse a Altagraz en su pueblo Me hubo puesto con duro Más caída, güey Chan Es que tú me entiendes Que yo no puedo seguir hablando contigo Tú tienes que respetar Que yo soy una mujer casada Y que estoy embarazada Esto está prohibido, ¿eh? Ay, pajarito Déjame que tú caes Que no lo coges Oye, pero qué raro Cuando siempre es Lo que está traído de mí Ahora soy yo Yo estoy empezando a creer Que estos hombres Tienen algo raro Pedro no ha llegado Ay, Altagraz Yo cada vez estoy más convencida Pedro me engaña Ya, Maribel Cálmate Cálmate Yo he cambiado mucho Ahora veo la vida Desde otras perspectivas Me estoy leyendo a Gandhi A la revista como Politan Mira, el mío Hace una hora y media Que debió llegar a la casa Pero eso sí Que él no sabe Lo que le va a pasar Desde que él entró por esa puerta Lo voy a pimbar a golpe Porque él a mí No me va a poner de relajo No, mi amor Yo soy una loca Más le bañar A engañar a su abuela Oíste Es más Ahora mismo Voy a llamar al banco Pa' que él me conoca Tere Vamos a esperar Que lleguen Pa' confrontarlo Pero, ¿por qué Que Pedro me hace esto? Diana es mala Jugó conmigo Es más Ella es capaz De haber participado En el logo del banco Yo no soy ningún ladrón Ladrón era de tú y tu madre ¿Qué fue lo que dijo? Y si tú sabías esto ¿Por qué tú lo dices ahora? Tenemos horas Bebiendo Y ahora que tú lo bombeas Estúpido Espérate, hombre Espérate Explíquete Explíquete Ya me va a resumir Me va a hacer comerse la molestia Pero explíquete No, no, no Yo no sé beber Otra duda Tú sí ten problema Matei No lo entiendo, don Rafa Pero en la vida El hombre No puede ser tan llorón Yo no lloro Yo como que Yo como que siento esto Como muy forzado No amortiguadores Dejen el relajo Bueno Volviendo a Diana Diana Es muy aliento Pero a sí mismo Es ambiciosa ¿A dónde vamos? A la casa de Diana ¿Es eso por el que quedamos? Vamos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Los cuatro? Yo sé que estamos bebiendo Pero el lugar por donde ella Se quedó no es por aquí A mí me parece que fue Por la casa de su amante Objetivo no es llegar Donde Diana Si nos matamos No morimos Y si nos morimos Van a llegar los fantasmas Déjalo Que yo lo que quiero Que yo me muera Sí, mi amor Pero no la complazca ¿Por dónde Póntate lo abro, carajo? Está bien, está bien Si así por la buena Le decimos Coja aquí a la derecha Procima Es una mujer muy bella Hermosa Elegante Muy aplicada En su trabajo Pero a sí mismo Tiene su cosa mala Mire hermano Desempérrese No me hable De esa mujercita En este vehículo ¡Háblame mejor del robo! Robo, eres formidable. Robo, siempre lucha por el amor. Ella siempre hablaba de dinero. Esa es su vida. Esa noche del robo. Ella tenía un afán por irse del banco. Y yo la detuve. Yo la sentía un poco nerviosa. Solamente decía... Dijo a mí, me tengo que ir. Me está en espera. Vamos a una oficina. Que hay seguridad y pueden estar escuchando. ¡Caminan! ¡La iglesia! ¡La iglesia! ¡Vengan! ¡Vengan! Hasta que yo la convencí a que subiera a conversar conmigo a la oficina. Y cuando sonó esa alarma. ¿Esa mujer no sabía dónde ponerse? Estaba muy nerviosa. Pero cualquiera se pone nervioso con una pendeja alarma que suena madura que el diablo. Pendeja prueba esa. ¿Es aquí? Sí. ¿Es aquí? Pues voy a entrar a esa casa. Sí. Y si está con su amante, que se prepare. Que me mataré y luego lo mato a él por haberme la quitado. Sí. No, 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 no. Hazlo en golpe. Porque si te mata todo alante, ¿quién mata al otro? ¡No! ¿Qué? ¿Qué hay adentro? Y acabé con todo. ¡Con todo! Porque por culpa de ella que nosotros estamos suspendidos. Gracias, Mata. Gracias, Mata. Jócalo. Tú siempre me has quedado bien. Tú siempre me apoyas. Yo voy a entrar a esa casa. Aunque sea lo último que haga. Es la vida. No, no, no. No, 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 no. Es tu ex. Ya borracho. Qué inicio. ¿Y cómo supo que yo estaba aquí? Entretenlo. Los borrachos no saben lo que hacen ni lo que dicen. Pero él vio tu vehículo allá afuera. Entretenlo. Dale, San Pedro. Ok. ¿Dónde está Viana? Dile que yo quiero hablar con ella. Yo soy una fiesta. Ella no me quiere. Sí. ¿Yo cómo que te acabo? ¿A mí? No, no, no. Usted me está confundiendo. Y además, yo no sé de qué día no te está hablando. Yo estoy solo. Mire, Jarlador. Yo sé que ella está ahí. Tú la estás escondiendo. Aunque tú no quieras, yo voy a buscar a mi mujer. Ay, ma, ven. ¿Tú quieres ver? Yo estoy solo aquí. Entra. ¿Tú no ves? Aquí no hay nadie. La rubia esa que está ahí. Yo no quiero que tú me veas a mí la cara de... Mire, ¿tú crees como que esto es medio borracho? No, no. Usted no está borracho. Pase, pase. Venga. Busque donde usted quiera, que usted no va a encontrar nada. Ella no está aquí. Vamos, ya ven. No, no, no. No, no, no. No, no. Los muchachos, Michael y los muchachos, me dijeron que aquí vivía su amante. Michael y los muchachos. Ustedes ven, 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 ven. Yo no muestro. Bueno, ahí vamos, dire, esta pista. Bueno, si es para su casa con esta prisa, yo espero que ese baño tenga agua. Pase, el diablo. Ya, pues, amigo, esta gracia, esta gracia me está llamando. ¿Le pongo la llamada? Hágase un hombre, cójalo y ven a contar tu caos. Mira eso, el retorno de la momia. No, no, no. Estamos muertos. Estamos respirando, pero estamos muertos. Yo hasta veo a los angelitos. Yo que siempre le he tenido miedo a los muertos. Ay, Maribel, yo tengo miedo. Ay, Dios mío. Alta gracia me va a matar cuando se dé cuenta que me morí. No morimos. ¿Y quién va a llamar Lourdes ahora? Mira eso. Parezco caparín. ¡Mi carro! ¡Mi carro no está! No, ni el de la Tardiana tampoco. No, 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 no. Están llegando a esta hora, casi amaneciendo. ¡Explícame! ¡Muchas gracias, mi madre! Me tienes harta. En ese banco después que robaron hay un meneo bien raro. Ven acá. Pero tú estás como más blanco, ¿y qué fue? Muchacha, una anemia que tengo que me está llevando al diablo. Encima de eso tú estás llegando tarde. O sea que tú te piensas que yo soy una estúpida. Sí. ¿Que soy una estúpida? No, quiero decir que no, que sí, que lo que pasa es que estoy llegando tarde es por culpa del trabajo. Sigue ahí con la juntina. El misterio que tienen ustedes yo lo voy a descubrir. Oshuru, llegué un poquito tarde porque estaba resolviendo un problemita en el banco. ¿Entendé, mamá, eres tú, Mickey? Sí, pero el pan estaba. Acuérdate. Cálmate, mami. ¿Cuánto tú quieres contar que no ha pasado nada malo? Todo lo tuyo es una portadera. Me tiene cansada. Mira lo sucio que tú viniste. Párate de mi cama. Lo mejor será que terminemos con este matrimonio. Nueve años echado a perder. ¿Nueve? Ay, que no ve lo que yo le agrade. Yo sí le he sacado ese número. Muy bien. Ete, cohete. Váyase a bañar. Porque si usted cree que va a entrar aquí en esta habitación así como date, equivocate. Emma, te toca la sala. No, mi amor. Vamos a corrucarnos, beba. Tú no puedes hacerme eso. Claro que puedo. Y aunque me puse tu batica favorita, aquí usted no entra. Ay, Lourdes, no. No, Lourdes, no. Y, buh, si yo me baño, me puedo acotar. Aquí no se va a acotar nadie. Y aquí nadie va a dormir. Así mismo, mami. Pon orden en esta casa. ¿Y cómo me pusieron ese carro así? ¿Habrá sido yo? Porque está bien que yo me haya pasado de trago, pero ni tanto. Yo no recuerdo. ¿Y por qué este carro llegó primero que yo al banco? ¡Michael! ¡Michael! Oye, una cosa. Si tú crees que me va a engañar, te equivoca. Es más, yo hasta he pensado que tú tuviste que pegar un robo del banco. Usted es un fresco. Acusándome de semejante cosa. Entiéndelo. No quiero estar más contigo. Sí, Michael, vos saliendo. Nos vemos en San Vila en 15 minutos. Sobre todo para que me explique eso de la policía, que yo no lo entiendo. Mateo. Patricia llamándome a Montifinca. ¿Tú sabes cómo son las preñas? No. No quiere que pase ni por la casa. Ni a ustedes tampoco. Y no puedo decirle la verdad. Ella está pensando que nosotros somos unos ladromazos. Imagínate, es lógico. Oye, acuérdate de llamar a los muchachos. Y por alta gracia, no te preocupes que ya no sabe que no estamos trabajando en el banco ya. ¿Ok? Arráncame ya. ¿Y por qué te pusiste nerviosa cuando yo hablo de luego? El banco, ¿eh? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Tu novio? ¿Tu amante, eh? Tu dolor es que no eres tú. Vaya. El coro es en San Vila, pero ellos hablaron hasta de policía. Ya ninguno de ellos está trabajando en el banco. Ellos están suspendidos. Estos hombres no han estado tomando el pelo. Mira, yo le voy a dar una pica, Mateo. Que lo van a tener que enterrar en caja de fósforo. Yo voy para allá, para tu casa. Señores, vamos a resolver. ¿Qué es lo que está pasando? Casi nada. Mi mujer es súper preña y la policía nos está buscando. Yo tengo lo mío cuadrado. Para que me mate a alta gracia, que me mate la p... Yo creo que el agente... Estoy llamando a Yuli. No. ¿No qué? No me coge la llamada, me sale la máquina. Pero yo estoy seguro que él sabe algo. ¿Y por qué este mensaje habla de beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Sabes qué? Voy a hablar con el presidente del banco. Tú estás en probation. ¿Y tú? ¿Estás borracho? ¿Cómo tú sabes que yo estaba borracho? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ya no sé ni lo que digo. ¿Ese es el celular de Michael? Es Rafael. Presta atención. Creo que estamos muy cerca de lo del robo del banco. Ok, nos vemos allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rafael te está socochando de Diana y parece que le va a caer atrás. Ay, Diana, mi cuarto, carajo. Somos unos investigadores naturales. Yo sabía que esa mujer tiene cara de ladrón. Cita. Bueno, señor, ¿y dónde está Pedro? Ya yo tengo y te que siento de otro. Ahora tienen que ayudarme a sellar este cursito a caballo. ¿Qué pasa? ¿Cuál tú crees? O sea, o sea... Vete tranquila. Mujeres, es que ustedes no vieron eso. Es un muchísimo policía por todos lados. Ay, mi hijo. Tu papá es un ladronazo, ¿sí? Mateo, lo voy a picar. Pero si él está suspendido del banco y la policía le está cayendo atrás, ¿eso significa entonces que fueron ellos que se tomaron ese castigo? ¿Más por lo ajorco o por qué lo ajorco? Es más, él mismo debería tener la soga puesta para yo nomás tener que jalarle la ceja. Y no, no me puedo calmar. Estúpido. Tranquila, tranquila. Yo tengo varias unidades buscando a Michael y a los muchachos. En lo que se averigua el caso, yo van a estar bien trancaditos para que no jodan. Mira el baño. Fue Dios que nos lo puso. Los cuatro. Ay, mi hijo, tranquilo. No te apures. Que tu papá va a tener que explicarnos por qué fue que se mezcó al ladrón. Yo prefería a Pedro Jugador y no a un prófugo de la justicia. Síguelo a Altagracia. Señor, yo sé que Rafael no dijo que estuviéramos cerca del banco porque con la policía atrás va a ser un poco difícil. No me prende el aire que cuando cogimos policía acotado, el carro vomitó el termostato. Dicho eso, nosotros que estamos en movimiento. No, no, no. Así no podemos nosotros andar. Como cuatro de baratao. Es por cierto, Pedrito. Tú podrías dejarme respirar aunque sea un minuto. Sí, sí, respira, respira. Gracias. Michael, dale ese carro durísimo. Vamos arriba. Y que nadie se me ponga nervioso. No, 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 no. Es el mío. Es un mensaje de recordación de que hoy a las 9 de la noche es el solteo de la lote. Y leí un mensaje que decía Es hora de repartir beneficios Ay mamacitas se van a... Ay mamacitas se van a... Ay no, no se preocupen Sigan a ese ladrón y ahí Así mismo, primero lo desenmascaramos Son delincuentes Y después tendremos tu barrigo y tu palco Que tú no te mueres Ay Dios mío La policía persiguiéndonos Ahorita no detiene Luego cuando dan un tiro Y la sangre Los muertos El velorio, la funeraria La gente llorando Luz y hablando con un tipo en el... Tiene que dar luces como policía ¿Tú sabes que yo siempre tengo eso pendiente? No No, no, no Bueno, es que este tipo le gusta la tragedia Señores No podemos perder la calma Que no se te pierdan, eh Tranquilo No se escaparán ni ellos Ni lo que robaron el banco Cualquier co... ¡Batería del diablo! ¡Batería del diablo! No se puede perder otra vez Mi hermana Quiero beso tan rico Es calculadora Y tiene una piel suavecita ¡Coy, cojete! ¡Coy, cojete! ¡Rápagé! ¡Coy, cojete! ¿De dónde se fueron? A ver si se complicó esto ¿Se complicó? ¿Sí se complicó? Yo creo que vamos a tener que devolvernos para la casa ¡Ay, para la casa no! ¡Para que vengan que me guste que vamos a mueran! ¡Ya! 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 Tranquila 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 Me libré del estúpido de Rafael No se puede perder tiempo en el almacén Este robo nunca se va a resolver Míralo, el tío, tampoco sirve para choper Y avanza, coye, que la policía nos viene pisando el talón ¿Ves, Mateo? Que tú me dejes respirar en mi último volumen ¡No me cagas con el palma que tengo un bandito, Quille! ¡Dios mío! Lourdes no me ha llamado, la que ya no está en mí, le gusta otro No La que mortificó en Patricia No, y ahora que le ha salido Mari, se me la está chacando a mí Mira Dios, que te vien ¡Patricia, sé fuerte! Que el atracador del barrio tuyo, él va a aparecer ¡Se calderita, viste! ¡Ay! La policía me venía siguiendo Rafael también Al fin nos pudo despistar Y los demás Están esperando por mí No me va nadie aquí ¡Señores, señores! Por lo menos ya burlamos a la policía, ¿eh? ¿Que burlamos a quién? Será mejor que no estrellemos pa' que no nos mate Mi madre, ¿para qué me metí en esto? Ay, pues no le pase nada a Diana Esta ya está muy buena pa' borirse ¿Ya trae la policía a la boca del lobo? Este es el momento para rescatar a Diana Momento de correr ¿Cómo quieres morir aquí? Ay, perdónenme Eso fue Pedro que arratró al amarillo de ustedes a robar Señores, Antonio está Que él ni me cera Pero ¿será que yo lo estoy dejando degustar a él? Pero Mateo no ha llamado Ni siquiera para decirme de qué lado Que quiere que le dé con el alambre de puga Señor Dame luz Para saber qué lado de brazo es que le voy a despegar Señor, yo con una mujer preñada y ahora preso Ay, por favor, no me maten Que Alta Gracia no le gusta Ya lo agarraron No nos zafamos de esta cadena perpetua Ay, Lourdes, me la van a enamorar Ay, cállese Y tú este dinero Hey, Julie ¿Sí? ¿Julie? Claro Él te quitó el celular de Diana Y luego nos mandó a perseguir a Rafael Por eso lo encontramos en la tabla de té Elemental, mi querido Pedro Y por eso fue que se puso nervioso cuando lo vimos Elemental, mi querido Antonio Elemental, mi querido Mateo Pero yo no he dicho nada Como devuélveme el elemental Bolivio con Julie Julie con Susana Junto Pero venga, ¿cómo hay que correr para leer aquí? Déjenlo No, miren, déjenlo Susana es la dueña de todo este almacén Lo heredó de su difunto marido Un importador de materia prima viejísimo Ella lo puso a la orden después de robar y enfriar el dinero Todo porque parece que en el lugar donde planearon el robo no era tan seguro Por eso el almacén apareció después Sé cómo piensa el cerebro operativo Cuando usted dice cerebro operativo ¿Usted se refiere a Castro? No Claro, tonto Por favor, agente No me le hagas daño a mi Diana, por favor En el combo incluimos a Diana Pareja sentimental del agente Castro Espinal Hace ¿Pero qué hace? ¿Qué es lo que hace? Hace es Agente Castro Espinal Ahí le damos un mensaje de Diana Yo sabía Fui la mano derecha del agente Castro Pero de una semana a esta parte no me dejaba ser parte de la investigación Parece que no me tenía tanta confianza como yo creía Eso es mentira Llévenselo Vamos, llévenselo a todos Como detective confirmé que para llevar una operación casi perfecta Era necesario tener una cabeza operativa de alto nivel Y ustedes, Michael, Mateo, Pedro y Antonio Fueron de gran ayuda en mi investigación Los hijos del pollero siempre eran culpables Solamente una mente brillante podía lograrlo Todo ensayado y con las personas claves para lograrlo Todo ensayado y con las personas claves para lograrlo Ey, vainita U Ya está bien, ya está bien El robo de esta naturaleza no se hace de la noche a la mañana El robo de esta naturaleza no se hace de la noche a 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 Ninguno de nosotros pudo sospechar que el tipo iba a resultar tan hombrecito. ¿Cómo te ven el trabajo? ¿Estás suspendido o qué? Bubi. Ay, por fin me dijiste, Bubi, tú. Oye, nosotros en ese banco somos los reyes. ¿Y Pedro? ¿Pero cómo que reyes, Antonio? Ay, no me mientas malo, por el amor de Dios, de verdad. ¿En serio, mi vida? ¿Está todo el mundo loco con nosotros en el banco? Hasta el presidente y quiere hacer una cena con nosotros. Que, por cierto, yo no sé si tú vayas, pero si tú vas, te lo presento y no hable mucho con él, por favor. Es que el tipo es joven y tiene cuartos o un azote con la mujer, eso de gente. No es eso, mi amor, lo que pasa es que con el problema del robo del banco no querían embarrar a todos. Y de que ese robo no era nuestro, no era nuestro. Es que la gente se conoce por cómo piensa y cómo actúa. Y tú con esa carita de bebé, pero un amor. Sí, es como el bebé. Mira, no se parece tantísimo a mí, pero en el temperamento de seguro vamos a hacer pim pum. Ay, no exagere, el niño está un chino y chinadito, ¿por eso se le quita porque él está recién nacido? Sí, ¿verdad, mami? Claro. Míralo ahí, ¿eh? Jackson, Jackson. ¿Buenos? Hola, muchachos. Qué bueno que me comunico con ustedes. Oh, mister. ¿Y usted llamando? No me diga que nos van a interrogar de nuevo. No, tranquilos. Quiero pedirles un gran favor. Pero, por favor, que no se ha llegado tarde a casa que Altagracia prometió matarme. Señores, sin complicaciones. Bueno, que yo creo que ya no nos podemos complicar. Ya Patricia no está embarazada. Bueno, entonces. Tenemos un nuevo caso de robo y falsificación. Queremos su ayuda. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Qué sí? ¡Sí! ¡Por primera vez le acabo de pegar a los siete caballos! ¡Me acabo de sacar el pulpote! ¡Ah, pobre! ¡Venga! ¡Ey, pobre! ¡Para allá! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.